El campo en la azotea. Hasta el aire huele mejor. Ah, es por el nuevo aroma más fresco y limpio de Ariel. ¿Nuevo? Nueva mi lavadora, que sin Ariel sí hace chaca chaca. ¿Cuál chaca chaca? Mire. ¡Ay, falló! Es magnífica. Solo le falta el chaca chaca de Ariel con su nuevo aroma. Mire esta mancha. La hacemos nudo, ponemos a Ariel y ya hay chaca chaca. La fórmula biológica de Ariel limpia mejor y saca más manchas, demostrando que Ariel es el mejor detergente biológico. ¡Desmanchada! ¡Hasta en el nudo! ¡Qué rico aroma! Solo Ariel podía mejorar el chaca chaca dándole este nuevo aroma. ¡Más fresco y limpio! ¡Gracias!